Y luego de 24 años renunció el precandidato a la alcaldía de Arauca Germán Rosso Anís al Partido Liberal Colombiano por las faltas de garantías de la Dirección Nacional. Ahora busca el aval en otro partido político, en los próximos días lo dará a conocer. Luego de 24 años de ser militante del Partido Liberal Colombiano, Germán Rosso Anís tomó la decisión de renunciar a esta colectividad y de buscar un aval por otro partido político en el departamento de Arauca. Hemos presentado el día jueves de la semana pasada nuestra carta de renuncia al Partido Liberal. Tristemente pues lo hacemos, es una decisión que no fue fácil de tomar, pero que obedece a las circunstancias que se están presentando en este momento y obedece de una u otra manera a los intereses que representan los araucanos. Tuve que consultarle a muchos de mis amigos, a muchas personas, de qué decisión podía tomar frente a lo que venía ocurriendo en el Partido Liberal. Y la recomendación más sana es que el partido no debería tener a un grupo de personas, como el caso nuestro, que queremos transformar la sociedad a través de una propuesta y que, de acuerdo a las circunstancias que se estaban presentando, pues no se estaban viendo reflejadas a los intereses de la sociedad araucana. Y por esas obvias razones, pues nosotros tomamos la decisión de irnos del liberalismo. El precandidato a la alcaldía de Arauca viene haciendo acercamiento con otros partidos políticos de esta región del país. Nosotros hemos venido avanzando desde hace mucho tiempo, hace más de tres, cuatro meses hemos venido haciendo acercamientos con partidos que están en la región, con el Partido Maíz, con el Partido Colombia Renaciente, con el Partido Verde, con el Partido Conservador. Hemos venido hablando con algunos de sus dirigentes con miras de una u otra manera de acercarnos a tratar de presentar una propuesta de unidad. Indudablemente nosotros no vamos a caudicar en estos momentos, seguimos la campaña, vamos a tener aval en los próximos días que presentaremos a cada uno de los araucanos y llevaremos la propuesta que la sociedad civil viene marcando en estos momentos a través del nombre de Germán Rosuaniz. El líder político araucano manifestó que está evaluando los diferentes partidos políticos para decidir en los próximos días cuál sería quien le daría el aval para la alcaldía de Arauca. Estamos evaluando todos sus aspectos porque ya la gran mayoría de los partidos que están en estos momentos tienen sus listas al Consejo. Estamos evaluando también su plataforma política. Deben ser partidos que no tengan tacha política, que no tengan tachas de corrupción, debe ser un partido que de una u otra manera represente los intereses de Arauca, la inclusión social debe ser un factor importantísimo, sectores importantes deben verse reflejados en estas colectividades y eso es lo que estamos buscando, debe ser un partido lógicamente amigable con la sociedad, amigable con el medio ambiente, debe ser un partido que represente un ataque frontal contra la corrupción, que no haya estado inmerso en escándalos de corrupción. Eso es lo que estamos evaluando al interior de nuestro equipo de trabajo para ver qué partido se ajusta a los intereses nuestros. Pero sí, ya hay varios, muchos de esos partidos que están en región ya vienen trabajando, hemos venido avanzando y creo que nos pondremos de acuerdo en los próximos días y llegaremos acá a presentarles un aval muy formal a los araucanos. Se aspira que en la próxima semana el precandidato a la alcaldía de Arauca, Germán Rosso Anís, tenga el aval y de inmediato se inscribirá ante la Registraduría del Estado Civil. Yo aspiro que no vaya a ser más de la próxima semana, tendremos ya el aval en nuestras manos y diremos la fecha de inscripción para que nos puedan acompañar todos los araucanos. La decisión que tomó Germán Rosso de renunciar al Partido Liberal Colombiano fue porque la Dirección Nacional de esta colectividad le otorgó el aval a Pedro Jesús Orjuela para la alcaldía de Arauca sin consultar con el directorio departamental.